Sí, estamos de recorrida, hemos venido estos días para estar en la delegación del Bolsón, en la delegación de Bariloche y Dinahuapi. Es parte del plan anual que nosotros tenemos de visitas que hemos iniciado este año. Ya he estado en otras localidades y bueno, esta vez tocaba la zona andina para visitar a las delegaciones, para ver los planteos que nos hacen nuestros propios empleados, las necesidades que están teniendo cada uno de nuestros afiliados que son atendidos acá principalmente en la localidad del Bolsón y también anunciar que dentro de 10 días vamos a estar haciendo la apertura del concurso de precios para las nuevas instalaciones del Bolsón, de la nueva delegación que va a haber del Bolsón, una delegación totalmente nueva, remodelada, con nuevos inmobiliarios y la verdad que es una atención que se merece nuestro afiliado del Bolsón y de la zona y bueno, 10 días vamos a estar haciendo la apertura del pliego acá en el Bolsón, lo vamos a hacer acá, yo voy a mandar todo mi personal de allá de Casa Central para que haga los pliegos acá y también, bueno, de ahí arrancaremos automáticamente con las obras y calculamos que en un mes, un mes y medio estaremos ya en condiciones de inaugurar nuestra nueva delegación acá en el Bolsón, que era una promesa que habíamos hecho el año pasado al inicio de mi gestión como presidente del IPROS y bueno, hoy podemos decir que estamos cumpliendo. Luis, ¿en qué ha quedado con el tema de los consultorios externos? Han habido muchas quejas por parte de los afiliados de IPROS, ¿cómo están trabajando con eso? ¿Cómo resultó trabajar con los consultorios externos del hospital de área del Bolsón? ¿Cómo ve la situación actualmente? Sí, hemos estado en contacto, comunicación con la delegada para ver cómo se estaban implementando el nuevo servicio que implementamos en el hospital público y también en contacto directo con el director del hospital, evaluando la puesta en marcha que hicimos de la atención de nuestros afiliados a la tarde en el consultorio del hospital, que no estaban siendo utilizados y bueno, por una cuestión de uso eficiente del recurso y aparte porque no teníamos la habilitación de donde se estaba atendiendo, la habilitación de salud pública, no estaban dadas las condiciones sanitarias para atender ahí nuestros afiliados, con lo cual tomamos la determinación de hacerlo con el hospital público. Aparte de los prestadores que nos brindaban los servicios en los consultorios eran los mismos que teníamos ya contratados con la Merced o contratados en el hospital público, con lo cual nos parecía que teníamos que hacer un uso eficiente de los recursos y más, vuelvo a repetir, el principal motivo era que la habilitación sanitaria de las prácticas que se estaban realizando en los consultorios no era la adecuada, con lo cual sé que resulta una incomodidad para nuestro afiliado en cuanto a la costumbre que venía teniendo de ser atendido en nuestro consultorio, pero creemos que la decisión, creemos que lo correcto, dado que las condiciones sanitarias, obviamente, del hospital, son las adecuadas para atender a nuestros afiliados, con lo cual fuimos muy conscientes de que era una decisión correcta. Nos comprometimos que posteriormente, una vez que iniciemos las obras, terminemos las obras de nuestra nueva delegación, haremos nuestros propios consultorios, pero por ahora seguimos brindando los servicios en el hospital público y en la Merced, aparte con colaboración por parte del Colegio Médico Bariloche, nosotros hemos, en su momento, incorporamos también otras patologías que no se brindaban a la localidad, con lo cual reforzamos nuestro servicio y bueno, en eso hasta ahora, por todo lo que ha funcionado, más allá de algunas quejas, pero siempre el afiliado demanda más, en cuestiones de salud siempre hay una alta demanda y nosotros somos muy conscientes de eso, pero bueno, también tenemos que tomar una decisión en el conjunto que beneficie al conjunto y ha ido funcionando bien, hemos ido corrigiendo algunas cuestiones, pero bueno, yo tengo esta tarde una reunión con el Colegio Médico de Bariloche para reforzar otras prestaciones que hoy están faltando y que bueno, básicamente eso va a ser el eje de la reunión de esta tarde. Y con respecto a los profesionales, ¿alguno se bajó de la cartilla después de estos cambios de los consultorios? Hubo dos profesionales que se bajaron y es una de las cuestiones a las cuales vamos a reforzar. ¿Sabés los temas personales que se han bajado o todavía no? No, fueron por cuestiones, digamos, personales de que bueno, obviamente nosotros solventamos nosotros el costo del mantenimiento de los consultorios y bueno, cuando les planteamos de ir a atender al hospital público o hacer convenio con la clínica La Merced, no estuvieron de acuerdo, digamos, bueno, realmente uno no obliga a ningún médico a atender a través del IPROS y bueno, lo que nosotros les ofrecíamos que era atender en el hospital público y que estaban dadas las condiciones sanitarias para que así sea, estos dos profesionales no aceptaron esas condiciones, digamos, libre albedrío y bueno, pero nosotros tenemos que seguir brindando las prestaciones a nuestros afiliados y que por eso estamos en contacto con el Colegio Médico de Bariloche. Luis, ¿se va a sumar más personal con este nuevo edificio? No, no, porque realmente la cantidad, recién estaba hablando con la delegada, la cantidad de personal, ella me manifiesta que es suficiente como para atender a la demanda que hay en el bolsón, con lo cual lo que va a decir es va a haber una mejor atención porque las comodidades van a ser totalmente diferentes, va en un sector donde puede la gente estar sentada cómodamente esperando a ser atendido, estamos evaluando a poner el turnero digital como pusimos en Bariloche, que hoy estuvo en la mañana y bueno, se descompuso y ya mandé a arreglarlo, pero bueno, eso nos permite tener una estadística de cuánto es el tiempo de espera, cuánto se tarda en atender a cada uno de los afiliados, qué sectores en todo caso va a haber que reforzar porque eso nos da una estadística de atención también y eso es lo importante para tener un uso eficiente del recurso humano que tenemos en nuestra institución.